Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón Y aún así me llama Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás Con ella al cielo quiero llegar Soy la hermana Aide De las hermanas pobres bonaerenses de San José Hija de Madre Camila Estoy en casa Madre Camila Para mí, María, madre de la iglesia y servidora Es como que Jesús era el servidor de todos Se hizo servidor de todos Y bueno, María, por ser la madre También tomó el ejemplo de su hijo Y a María, ya vemos el ejemplo de ella Cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel Que estaba embarazada y no temió Sino que salió y fue a la montaña A servir a su prima Santa Isabel Y pienso que es lo más lindo Para poderla imitar a María Ser entregada a Dios y servidora a los hombres Por amor a Jesús Me llamo hermana María Pacífica del Divino Maestro Pertenezco a la congregación de las hermanas educacionistas franciscanas Para mí, María, después de Jesús Es la que guió mi vocación Ella en todo momento es mi madre La invoco diariamente Con los 20 ministerios del Santo Rosario Cada ministerio pidiendo por cada una de las intenciones Principalmente por la iglesia Porque María es madre de la iglesia Y por todos los problemas que la iglesia tiene que solucionar hoy Que María sea para ella la madre del buen consejo Ella es fiel estrella que guía hacia Dios María Su promesa regala en nombre del amor María Jamás perecerá un hijo de María